Yo sé Que tú estás más feliz con él Yo me enamoré otra vez Me hice perder la sensación Todo jugando marihuana Pa' te olvidar, esto ya te doy dinero No puedo parar, mami yo solo quería saber cómo tú estás Todos se volvieron cuando ven entre el bar Ella estaba con su novio, me miró, se asorrejó No necesito ese calor No hay otro como yo Ella sabe que soy mejor Porque te quiero Aquí hasta el cielo Solo una oportunidad Y así te voy a mostrar Y así te voy a mostrar Así te voy a mostrar Yo sé Que tú estás más feliz con él Yo me enamoré otra vez Me hice perder la sensación Baden, have you been day drinking?